Hola, ¿cómo están? Hoy llegó Jenny muy, muy temprano al estudio y me dijo, Andy, por favor, tengo un evento en la tarde y necesito que me ayudes con este cabello, no puedo ir así a mi evento. Bueno, pues mi equipo y yo pusimos manos a la obra para que Jenny salga guapísima para su evento. Es una chica súper joven, así que le voy a realizar un diseño lo más juvenil. A ella le gustan los tonos rubios, pero para no hacerla ver más grande, se lo voy a realizar con muchísima sombra y el terminado muy, muy rubio en las puntas. Y para darle un toque mucho más juvenil, vamos a realizarle el contour hair. En esta ocasión no voy a dejar sombras, pero sí voy a hacer un crepado muy, muy pachoncito para crear muchísimo contraste. Vamos a matizar con un rubio frío para lograr ese contraste que queremos. Después del color nos pidió que la maquilláramos, así que de igual manera le realizamos un maquillaje súper sutil y juvenil. Coméntame qué te pareció este cambio. Por supuesto, ella se fue feliz.